Buenos días a todos nuestros televidentes, somos alumnos de la escuela secundaria técnica número 33, profesor Rafael Ramírez Castañeda. Agradecemos la invitación a este importante programa y queremos aprovechar para enviar un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de escuelas secundarias técnicas, a la licenciada María de Lourdes Mendoza Márquez, directora de nuestro plantel y a todos los integrantes de nuestra comunidad escolar. Nos complace tener entre nosotros a nuestro ex compañero de grupo integrado Isaac, quien ahora se encuentra estudiando la educación media superior y a su intérprete, su hermano Israel. Buenos días, el día de hoy hablaremos de modalidades del bachillerato, técnicas de estudio, el examen con mi PEMS, estilos de aprendizaje y haremos hincapié en lo que es el ingreso a la educación media superior. Pero antes de empezar nos presentaremos, bueno los presentaré, mi nombre es Jennifer, se encuentra con nosotros también mi compañera Karen, mi compañera Daniela, mi compañera Fernanda, mi compañero Jesús, mi compañero Iván y mi compañero Mario, al igual que ya lo había presentado antes nuestro compañero Isaac. Nosotros como adolescentes estamos en una etapa de la vida en la que empezamos a tener varios cambios sociales, físicos, psicológicos. Empezamos a tomar decisiones, a desarrollar nuestra autonomía y las decisiones las tomamos con base en nuestra experiencia o las expectativas de nuestra familia. Pero es muy importante que reconozcamos los riesgos y las oportunidades que se nos presentan a diario, al igual que es importante tomar en cuenta nuestras habilidades y debilidades, por lo cual es más importante que elaboremos nuestro proyecto de vida. Un proyecto de vida es la dirección que la persona se marca en su vida a partir de los valores que ha introyectado para decidir su futuro. Y para que entiendan mejor, les explicaré con un video. Para comenzar a elaborar nuestro proyecto de vida necesitamos hacer un análisis de nuestras características personales, nuestros logros y lo que hicimos para lograrlo. Debemos considerar nuestros intereses, el gusto por algún tema o actividades y qué tanto se nos facilita lo que nos gusta. Después debemos planear una meta. Una meta es un enunciado en el que describimos lo que queremos lograr. Es importante mencionar que una meta no es un ideal o un sueño, sino un hecho realista. Es recomendable definir metas a largo plazo, ya que esto dará pauta a establecer nuestras metas a mediano y corto plazo. Por ejemplo, si mi meta a largo plazo es ser profesionista en siete u ocho años, mi meta a mediano plazo será terminar mi bachillerato en tres años y para lograr esto, mi meta a corto plazo es aprobar todas las materias de este ciclo escolar. Por lo que te recomiendo escribir lo que te interesa, tus habilidades y tus metas a largo, mediano y corto plazo. En los diversos aspectos de la vida, como familia, tu forma de ser, tus relaciones interpersonales, tu físico y tu profesión. Otro aspecto indispensable para tu proyecto de vida o elección de carrera es realizar un test de habilidades y aptitudes, el cual lo encontrarás de forma gratuita por internet o con el orientador de tu escuela. Como ya había mencionado, la toma de decisiones en la adolescencia es fundamental, porque de esto depende nuestro futuro. Para tomar decisiones, primero tenemos que conocer las opciones que existen. En nuestro caso, los que estamos por salir de la secundaria, es importante conocer las instituciones que existen de un nivel superior. Oye Jesús, hablando de la educación media superior, yo tengo dudas, no entiendo eso de las modalidades. Pues ya he escuchado un poco, pero ¿qué te parece si le preguntamos a la profesora para que ella nos explique más de esas modalidades de estudio? Claro que sí chicos, existen tres tipos de modalidades de bachillerato. El bachillerato general ofrece una educación de carácter general en diversas áreas, materias y disciplinas, en las que se da igual importancia en el plan de estudios. Te prepara para ingresar a la educación superior. El bachillerato tecnológico. En estas escuelas se puede estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera técnica. Las materias son prácticamente las mismas que en bachillerato general, pero se adicionan materias tecnológicas, las cuales se preparan para ser técnico nivel superior y al finalizar recibe certificado de bachillerato, título y cédula como técnico. Profesional técnico. Este tipo de bachillerato ofrece una educación especializada con un gran número de carreras de nivel medio superior. Dentro de su plan de estudios se dedica mayor número de horas en la formación profesional. Al terminar recibe certificado como profesional técnico bachiller, título y cédula. Por lo cual, les recomiendo analizar las escuelas que pertenecen a cada modalidad e investigar las carreras que se ofrece en cada institución con el objetivo de ir tomando tus decisiones según tus intereses y necesidades. Oiga, profesora, ¿es verdad que Jennifer nos puede informar acerca de las instituciones que pertenecen a cada tipo de bachillerato? Así es, Jesús. Así que le pediremos a Jennifer que nos explique las instituciones. Bueno, yo les voy a explicar algunas instituciones. Encontramos al colegio de bachilleros. Ese tiene una duración de tres años. Al finalizar, recibes tu certificado de bachillerato. Los requisitos de inscripción son los siguientes. Haber sido asignado mediante el concurso. Original de certificado de secundaria con promedio mínimo de siete. Original del acta de nacimiento y original de la CUR. También se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México. Este cuenta con dos instituciones. La Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades. Estos tienen una duración de tres años. Al finalizar, recibe su certificado de bachillerato. Los requisitos para inscribirse son haber sido asignado mediante el concurso. Original del acta de nacimiento. Original del certificado de secundaria con promedio mínimo de siete. Y fotocopia del CUR. Dirección General de Bachillerato. Este cuenta con una sola institución, que es Centros de Estudio de Bachillerato. Tiene una duración de tres años. Al finalizar, recibe certificado de bachillerato. Los requisitos son haber sido asignado mediante el concurso. Certificado de secundaria. Acta de nacimiento y CUR. Universidad Autónoma del Estado de México. Este cuenta con dos instituciones. El Colegio de Bachilleros del Estado de México y Preparatorias Oficiales. Cuentan con una duración de tres años. Al terminar, recibes el certificado de bachillerato. Los requisitos de inscripción son los siguientes. Haber sido asignado mediante el concurso. Acta de nacimiento y certificado de secundaria. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Cuenta con dos instituciones. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CETIS. Y Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, CETIS. Cuentan con una duración de tres años. Al finalizar, recibes certificado de bachillerato tecnológico, título y cédula profesional. Los requisitos son haber sido asignado mediante el concurso. Acta de nacimiento. Algunas de las carreras que te ofrecen son administración, contabilidad, electricidad, laboratorista clínico, mecánica, computación, turismo, construcción, informática, puericultura y diseño gráfico. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Cuenta con una sola institución, que es Centros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios. Tiene una duración de tres años. Al finalizar, recibes certificado de bachillerato, título y cédula profesional técnico. Los requisitos de inscripción son los siguientes. Haber sido asignado mediante el concurso, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y curso. Algunas de las carreras que te ofrecen son agricultura, ganadería, forestal, agroindustrias, productos de madera, turismos y alimentos, hospedaje, servicios de finanzas y contabilidad. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, tiene una duración de tres años. Al finalizar, recibes certificado de bachillerato tecnológico, título y cédula profesional. Los requisitos son los siguientes. Haber sido asignado mediante el concurso y el acta de nacimiento. Algunas de las carreras que te ofrecen son mecánica, computación, turismo, administración, contabilidad, electricidad, informática y diseño gráfico. Instituto Politécnico Nacional. Cuenta también con dos instituciones. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Estudios Tecnológicos. Ese tiene una duración de tres años. Al finalizar, recibes también tu certificado de bachillerato, título y cédula de técnico profesional. Los requisitos son haber sido asignado mediante el concurso, certificado de secundaria con promedio mínimo de siete, acta de nacimiento. Algunas de las carreras que te ofrecen son contabilidad, administración, sistemas digitales, sistemas de control eléctrico, procesos industriales, aeronáutica, automotriz, entre otros. Ahora que ya conocemos las modalidades e instituciones, ¿qué les parece si hablamos del concurso de ingreso a la educación media superior? Este concurso fue establecido para aquellos que tienen el interés de ingresar a algún bachillerato. Que ellos tengan la oportunidad de ingresar con un solo examen. Como en este concurso participan miles de aspirantes, es necesario llevar a cabo varios pasos, de los cuales los veremos en los siguientes videos. La convocatoria es la primera etapa de este concurso. Se publica el segundo o tercer domingo de enero. En periódicos y páginas de internet de la SEP y Comipem. El preregistro es la segunda etapa en la cual se le hará llegar al alumno documentación a su plantel, como la solicitud de registro, la hoja de datos generales, el instructivo y el formato para el depósito bancario. Pero es indispensable no adeudar materias. La tercera etapa es el registro. Aquí los alumnos deben acudir personalmente, cuando les corresponda, de acuerdo a la letra inicial de su apellido. Al centro de registro, según la delegación en donde se ubica su escuela. Llevando su solicitud de registro llena, sellada y firmada por el director. Hoja de datos generales, su CURP y comprobante de depósito bancario, con el sello del banco y nombre del alumno. Al salir del centro de registro, se les entregará su comprobante credencial, el cual contiene datos del aspirante, opciones educativas, sede, fecha, hora, folio y croquis de la ubicación de la sede. Si tienes duda de cómo se asignan los lugares, mi compañera Fernanda te explicará. Ya que están calificados los exámenes, la computadora incorpora en el programa el nombre, el número de folio de cada aspirante, puntaje obtenido en el examen, opciones educativas por orden de preferencia del aspirante, promedio general obtenido en la secundaria, opciones educativas que participan en el concurso, el número de lugares que ofrece y los requisitos de cada institución. Posteriormente, se separa a los alumnos que no presentaron examen o a los que obtuvieron en él menos de 31 aciertos, adeudan alguna materia o hicieron alguna irregularidad durante el examen, como copiar o pasarse las respuestas. Después, toma el grupo de aspirantes con el puntaje más alto y uno por uno observa su primera opción educativa, verifica que haya lugar disponible en esa opción y si el aspirante cumple con los requisitos de la institución, se le asigna el lugar. Si no hay lugar disponible para el aspirante en su primera opción o no cumple con el promedio requerido, la computadora repite el procedimiento anterior con su segunda opción y así sucesivamente. Un ejemplo es el aspirante Arellano Raimundo García. Él tuvo 30 aciertos en el examen, pero no pudo entrar a ninguna escuela ya que no obtuvo el puntaje mínimo requerido. El alumno Figueroa Robles tuvo 98 aciertos, pero tampoco pudo entrar a ninguna escuela ya que debía materias. Otro ejemplo es Sánchez Cruz, quien tuvo 112 aciertos y obtuvo lugar en su primera opción y la compañera Ramos González tuvo 92 aciertos y mediante el concurso se quedó en su segunda opción en el CESIT número 13. Antes de irnos a un corte, vamos a enviarle un cordial saludo a las técnicas que en este momento se encuentran conectadas. La técnica 69, la técnica 71, la técnica 56, 73, la técnica 67, la técnica 13, la técnica 18, la técnica 33. De la técnica 33 tenemos conectadas a nuestras compañeras Minerva y también a nuestra compañera Monce. También se encuentra conectada la técnica 41, la 64, la 65, la 7, la 98, la 22, la 28, la 78 y las 12. Un comentario que tiene la técnica 73 son, las exposiciones profesiográficas son un buen recurso, no sólo para chicos de tercer grado, también para segundo grado y primero, que vayan haciendo sus planes de vida. Otro comentario que nos hace la técnica 33 es, el bachillerato es importante para elegir una carrera. La técnica 73 también nos manda uno que dice, coincidimos con el joven que habla, pero podría compartir el sitio web, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. La técnica 73 también nos manda un comentario que es, además, indagar qué asignaturas causan el campo laboral, qué ingresos tendrán una estimación de la inversión monetaria que representan dichos estudios. La técnica 72 nos hace una pregunta, ¿qué tipo de bachillerato debo elegir si deseo estudiar una ingeniería? La técnica 73 nos hace el siguiente comentario. Nuestros chicos tienen una duda, ¿todas las escuelas de nivel medio superior son profe... O cuáles además tienen la oposición de ser terminades? La técnica 73 nos hace el siguiente comentario. Qué bueno que nos hablan de diferentes instituciones, ya que además de la UNAM y PN, existen otras escuelas con nivel educativo. Bueno, sin olvidar que también dependen de la dedicación del estudiante. La técnica 73 nos hace la siguiente pregunta, ¿dónde se pueden consultar si una escuela particular o a nivel particular tiene validez oficial? También, serían todos los comentarios que tenemos, así que regresamos con un corte comercial. Queremos contarles nuestra historia. Su historia, la de un México donde los menos favorecidos no tenían acceso a la educación. Y como toda gran hazaña de la humanidad, esta historia comienza con un sueño. Yo también tuve un sueño que un día, para todos los mexicanos, la enseñanza media sea obligatoria y gratuita, como a ellos la enseñanza primaria. Y ese milagro lo podrá hacer, ese milagro lo podrá hacer la educación transmitida a través de la televisión. Fue en los años 60, cuando un nuevo modelo pedagógico impulsado por el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, permitiría llevar la educación secundaria a todos los mexicanos en cualquier lugar, por más distante y difícil fuera su acceso. El 5 de septiembre de 1966, la telesecundaria tuvo sus primeras pruebas por circuito cerrado, a través de una clase televisada. Esta iniciativa de llevar la educación secundaria a las zonas rurales, fue inscrita en el Sistema Educativo Nacional como una modalidad oficial de estudios. La televisión ya no era solo un asunto comercial. Servir a la patria, a los mexicanos, era ya una realidad. Los años corrían, los nombres cambiaban y nuestras funciones se incrementaban. La Dirección General de Educación Audiovisual se convertía en la Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales, desarrollando no solo los programas educativos y culturales, sino encargándose de su transmisión y distribución a lo largo de todo el país. Con la puesta en órbita del primer satélite mexicano, la transmisión satelital llevaría a la telesecundaria a cada escuela, sin importar el clima o la distancia. Fue así como la Dirección General de Televisión Educativa administraría, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a la recién creada red satelital EduSat, ampliando la cobertura de la educación a distancia, a través de los canales que la conforman. A finales de 2011, Televisión Educativa inició un proceso de renovación en sus contenidos, dando prioridad a la producción de nuevos programas para telesecundaria. TV Docencia, el canal Aprende, así como el lanzamiento de Ingenio TV a través de Televisión Digital Abierta, con el objeto de ofrecer la transmisión de programas educativos que aumenten el interés de los espectadores, con contenidos entretenidos, dinámicos e inteligentes. Debemos construir un mejor presente para que los niños y los jóvenes tengan lo necesario para enfrentar el mundo globalizado y competitivo de hoy. ¿Cómo lograrlo? Apoyando a los alumnos, al televidente, con programas realizados en formatos, géneros y tonos diversos que provoquen en ellos el desarrollo de competencias y habilidades indispensables para su futuro. Con el regreso de la telesecundaria a la televisión abierta, a través de Ingenio TV, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, se establece un precedente, al igual que hace 40 años, al llevar la educación de calidad a distancia, a todos los mexicanos, a todo el mundo, sin importar su lugar de residencia, aprovechando toda plataforma tecnológica disponible. Y sí, todo puede empezar con un sueño. Televisión Educativa. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso, bravo, un aplauso muy fuerte, por favor, para Alejandro Colín de la Técnica 36 y de veras que ni se la esperaban, ¿verdad? Estábamos hablando sobre técnicas de estudio, exámenes, pero queríamos darles una sorpresa. Alejandro ya había estado con nosotros, prometió regresar y aquí está. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. ¿Disfrutas mucho la música? Sí. Bueno, eso se nota rápidamente porque vamos a tener otros cortes donde también vamos a platicar contigo. ¿En dónde estudiaste? ¿Cuántos años tienes trabajando el violín? Bueno, estudio en la Escuela Superior de Música y tengo cuatro años. Tocando bien. ¿Cómo se llamó esto que nos interpretaste? Se llama Chardas de Vittorio Monti. ¿Y aparte del violín tocas otra cosa? No, bueno, voy a empezar a clases de piano. Por si fuera poco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a un pequeño corte, regresamos rápidamente con la Técnica 33 y nuestro tema tan interesante sobre información profesiográfica. Televisión Educativa está en el proceso de renovación de todos los programas de los tres grados de telesecundaria, alineados al Acuerdo 592 de la Reforma Educativa. Este año, iniciamos con la producción de... ¡Vamos! En este trampa verás cómo expresarte y más Abajando juntos un equipo formarás Es una experiencia que nunca olvidarás Y el entorno, la cultura y la identidad Enfrentarás aventuras que en español vivirás Escuchar, respetar, convivir y hablar Es hacer un buen uso del lenguaje integral Trabajando juntos un equipo formarás Es una experiencia que nunca olvidarás Esta serie es tu ventana Español Telesecundaria Lo que entendí es que tenemos que trabajar en equipo ¿Qué crees que leí el domingo? Una película Ah, entonces leíste la reseña o la sinopsis No, leí los subtítulos en español Porque la película venía en inglés Pues fíjense que anoche, antes de dormirme Estaba leyendo una historieta de superhéroes ¿Historieta? Eso no cuentan ¿Por qué no? Solo porque tengan dibujos e imágenes No significa que no se lean A mí me tocó escuchar audios La selección del tema para el proyecto fue un éxito Decidimos investigar sobre la contaminación ambiental Y nosotros trabajaremos con el subtema de la contaminación del agua ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok ¡Suscríbete al canal! Podríamos usar números fraccionarios Rafa y Susana podaron parte del pasto de una cancha de fútbol Las usamos para contar Juan repartió una naranja a cada persona y se dio cuenta que le sobraban naranjas Lo que da como resultado, cinco naranjas por persona La primera cuadrilla tiene cuatro trabajadores A cada cuadrilla se le proporcionó diez metros de cable Para medir También puede representar una división entre números enteros Además aprendimos que las fracciones decimales son fracciones comunes Que tienen como denominador una potencia de diez ¡Hasta la próxima! Para continuar con nuestro tema, las profesoras contestarán algunas de las preguntas que nos hicieron las técnicas conectadas Hola Bueno, la técnica 33 Dice Dice Todas las escuelas de nivel medio superior son propedeuticas ¿O cuáles además tienen la opción de ser terminales? No es que sean terminales como anteriormente se decía Ahora todos pueden continuar cualquier tipo de bachillerato Sin embargo, con Aleps y CETIS que son carreras supuestamente terminales Se les da un certificado de bachillerato en el cual se les da más horas de trabajo En materias tecnológicas Sin embargo, sí puedes continuar tus estudios en una escuela superior Con respecto a las exposiciones profesiográficas Son indispensables chicos que ustedes vayan a tomar alguna de ellas O a ver algunas de estas Apenas si subo una en la UNAM Y nuestra escuela en la secundaria técnica 33 Les quería hacer una invitación abierta A partir del 10 de enero vamos a tener una muestra profesiográfica temática Donde ustedes podrán conocer las modalidades que existen Las instituciones y lo que ofrece cada una de ellas Otra duda que dice por aquí ¿Cómo pueden saber si las escuelas particulares tienen validez oficial? En la página de la SEP ustedes pueden consultar esta información Ustedes se meten a la SEP y pueden poner ahí el REBOE O la escuela y aparece si tiene validez oficial o no Y bueno por allá chicos Karen, te escuché haciendo un comentario No sé si lo puedas decir Yo tengo una duda Oye Iván, ¿y cómo podemos prepararnos para el examen? Bueno, yo te sugiero que primero sepas cuál es tu estilo de aprendizaje El estilo de aprendizaje es la manera en la que el alumno comienza a concentrarse En una información y la aprende Existe el estilo visual, auditivo y kinestésico En el sistema visual, el alumno aprende mejor cuando ve la información Por medio de rotafolios, carteles o videos En el sistema auditivo, el alumno necesita escuchar las explicaciones para poder expresarlas a otras personas En el sistema kinestésico, el alumno con este estilo aprende interactuando, jugando, tocando, haciendo cosas con el material educativo Un test rápido que nos indica nuestro estilo de aprendizaje es el siguiente Por lo que te sugerimos lo respondas En el recuadro, después de cada enunciado, coloca el número 1, 2 o 3 según tu preferencia Utilizando como número 3 siempre, número 2 algunas veces y número 1 nunca Pregunta número 1 ¿Puedo recordar algo si lo digo en voz alta? Pregunta número 2 ¿Prefiero seguir instrucciones escritas y no orales? Pregunta número 3 ¿Cuando estudio, me gusta mascar chicle o comer algo? Pregunta número 4 ¿Recuerdo las cosas mejor cuando las veo escritas? Pregunta número 5 ¿Prefiero aprender por medio de juegos y sociodramas? Pregunta número 6 ¿Disfruto aprendiendo cuando tengo a alguien que me explica las cosas? Pregunta número 7 ¿Aprendo mejor de dibujos, diagramas y mapas? Número 8 ¿Disfruto trabajar con mis manos? Pregunta número 9 ¿Disfruto la lectura y leo rápidamente? 10 ¿Prefiero escuchar las noticias en el radio en lugar de leerlas en el periódico? 11 ¿Disfruto estar cerca de otros? Pregunta número 12 ¿Escucho el radio, CDs o iPod? Número 13 ¿Cuando me piden deletrear una palabra, veo la palabra en mi memoria visual? Número 14 ¿Cuando aprendo algún nuevo material, me encuentro actuando o dibujando? Número 15 Número 15 ¿Cuando leo en silencio, me digo cada palabra a mí mismo? Ahora, suma los enunciados como se indica, la preferencia que tenga mayor puntaje determinará tu estilo de aprendizaje Para esto tienes que sumar los enunciados 2 4 7 9 Y 13 El resultado que obtengas, ese va a representar a tu preferencia visual Ahora suma el enunciado 1 6 10 12 Y 15 El resultado que obtengas, es tu preferencia auditiva También tienes que sumar el enunciado 3 5 8 11 Y 14 Que eso representará el total que obtengas la preferencia kinestésica Ya que sabes cuál es tu estilo de aprendizaje Hablaremos acerca de las técnicas de estudio Las técnicas de estudio son actividades intencionadas Que implican esfuerzo, operaciones intelectuales Y motivaciones que hacen llegar a un aprendizaje Pero recuerden que el estudiar no es el último recurso para pasar una materia Ni estudiar tu último momento para pasar un examen El estudiar implica esfuerzos, implica comprender, leer, imaginar, etc. Es indispensable hacer mención Que al momento de estudiar se necesita de un lugar de estudio Que esté a tu disposición cuando lo necesites Este tiene que ser iluminado y ventilado No tener distracciones a la mano Como Xbox, PCP, televisión, Playstation, iPod, etc. Contar con los materiales que necesitas Así no tendrás que estar te levantando Si vas a leer, primero es una lectura rápida La lectura es una actividad que si no se practica, disminuye su calidad La prelectura es una lectura rápida que da al lector una idea general del texto Que si la practicas con frecuencia Desarrollará tu habilidad de concentración Y podrá convertirse en lectura de comprensión Para una lectura comprensiva Es necesario que vuelvas a leer el texto Reflexionando párrafo por párrafo Lo que el autor te quiere transmitir Muchas veces leemos por la sencilla finalidad de leer Más no por comprender el texto Si realizáramos esta actividad Agregándole un sentido propio Estaríamos aprendiendo a leer comprendiendo Aclarando dudas E incrementando nuestro bagaje cultural Existen diversos tipos de lectura Para entender mejor esto Veremos el siguiente video Tipos de lectura La lectura de estudio Este tipo de lectura requiere analizar Cuestionar si vincular la información Con contenidos previos Por lo general se trata de libros escolares En la lectura de información El alumno busca algo en particular Un concepto Una fecha Un personaje Etcétera Por lo cual se trata de libros de consulta Como son diccionarios Lectura crítica En este caso el alumno requiere del dominio De los conceptos que encontrará en el texto Ya que el autor los dará por entendido Lecturas de ocio En estas lecturas No se necesita total atención Ya que en este caso Muchas veces están ilustrados Como en revistas y periódicos Otra técnica para estudiar Al revisar nuestros apuntes O algún texto Es el subrayado Que consiste en sombrear Las ideas más importantes Pero para esto Debes haber comprendido el tema Haber identificado Las ideas principales Y secundarias Conocer el significado De los términos Que menciona el texto Si quieres hacer un resumen Ya que tengas subrayado Lo más importante Transcríbelo en fichas Y complementalo Con comentarios personales O explicaciones Que no corresponden Precisamente al texto Pero que tienen que ver Con el tema Para la toma de notas Para la toma de notas El estudiante debe tomar ideas Conceptos fundamentales En donde al final De la exposición Estaremos preparados Para responder cuestionamientos Y tener la seguridad De que lo que escribimos Si lo vemos días después Lo recordaremos sin problemas Pero si queremos hacer Un esquema Debemos conocer la estructura Y los elementos Que debe llevar Tales como Título Subtítulo Palabras claves Jerarquización de ideas Cuidar el orden Y la claridad de ellas Y utilizar de preferencia Colores Los mapas mentales Son una técnica Que muestra La poderosa capacidad cerebral Ya que su sencilla representación Provoca un aprendizaje Los mapas conceptuales Son un estilo De representación visual Que integra en su sistema Conceptos jerarquizados De un tema Que sirve como estrategia Para organizar el material Como método Para reconocer El significado Del tema de aprendizaje En cuanto al examen De Comipem Es importante Que estudies Y desarrolles El temario de la guía Realiza de forma consciente Los exámenes de simulación Que te ofrece tu escuela Resuelve la evaluación De práctica Que viene en la guía Planea sesiones de estudio Tomando en cuenta Número de sesiones Duración Y temas a revisar Vamos a ir a otro corte Pero antes La escuela secundaria Técnica 13 Nos hace el siguiente comentario Sería bueno Que las instituciones Pusieran en línea Un banco de reactivos Para evaluar Los contenidos La escuela secundaria Técnica 33 Nos dice El siguiente comentario En la escuela secundaria Técnica 33 Tenemos un grupo especial Y se llama Grupo integrado Sí De hecho Nuestro compañero También viene de ese grupo De la técnica 33 Grupo integrado En la escuela secundaria Técnica 73 Dice Estas preguntas Nos hacen recordar El tipo de alumnos Con base En las inteligencias Múltiples Alumnos auditivos Quinestésicos Visuales Etcétera Regresamos Después del siguiente corte En lo alto De una bruta Cerranía Acampados Encontraba Un regimiento Y una joven Que valiente Lo seguía Locamente Enamorada Del sargento Popular Entre la Antropa Era delita La mujer Que era el sargento Idolatraba Porque Amado De ser valiente Era bonita Y hasta el mismo Coronel La respetaba Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto La quería Si Adelita Quisiera ser mi Novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría un vestido De seda Para llevarla a bailar Al cuartel Y si acaso Y si acaso Yo muero En campaña Y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita Por Dios Te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Y se oía Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto La quería Y si Adelita Se fuera con otro La seguiría Por tierra Y por mar Si por mar En un buque de guerra Si por tierra En un tren militar En lo alto De una bruta Cerranía Acampado Se encontraba Un regimiento Y una joven Que valiente Lo seguía Locamente enamorada Del sargento Popular Es de la Antropa Era de La mujer Que el sargento Idolatraba Porque amas De ser valiente Era bonita Y hasta el mismo Coronel La respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto Con la quería Si Adelita Quisiera ser Mi novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría Un vestido De cera Para llevarla A bailar Me Y... ¿Eh? ¿Eh? Ah? ¿Eh? ¿Eh? Eh? sabiendo que cuando caiga, demorando va tu muerte. Marinero, marinero, me entiendes a que sabes, porque distinguiendo puedo, tienes fotos de los padres, hay un color más lindo que el color de mis pesajes. Y otro color más negro que el color de mis pesajes. Cuando mi célula, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy atrigido, ya me canso de buscar. Bajo la sombra de un árbol, de forma de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como mueren las cigarras. Ay, la, la, la... Ay, la, la... Y quiero morir cantando como muere La cigarra Bravo, pero bravo, bravísimo, ¿cómo te llamas? Monserrat Monserrat, ¿siempre has cantado tan bonito? No Estás estudiando, ¿verdad? Educando tu voz, ¿en dónde estás? Este, mi profesor Julio Toledo, de la técnica 36, es el que me está ayudando a afinar mi voz Oye, pero, ¿siempre te ha gustado cantar? Yo creo que todo el tiempo te la pasas cantando Claro, sí, desde chiquita ¿Piensas dedicarte ya a la música? No, es como un pasatiempo nada más Y desperdiciar todo ese talento, ¿cierto? No tienes tanto Julio, este, Alejandro, como tú han tenido un chorro de felicitaciones Y claro, son de secundarias técnicas, ¿dónde más, verdad? Sí, muy claro, muchas gracias por sus felicitaciones ¿Has participado en concursos? Muchos ¿Y qué has ganado? Pues me han dado reconocimientos de primer lugar en el concurso músico vocal de las secundarias técnicas Y con el mariachi de la DGES también, con la maestra Rosy Lebo También he ganado muchos reconocimientos Pues muy bien, Montserrat y Alejandro van a estar con nosotros en unos momentos más Y terminamos nuestro tema con la secundaria técnica 33 Entonces no se vayan, regresamos rapidísimo Gracias por ver el video Chango, ¿qué quieres? Es que se me antoja una concha de chocolate Y tú llegas a interrumpirla y a molestarla Porque quieres que te dé una concha de chocolate Concha de chocolate, ahí te voy Tenemos la gran oportunidad de hacer esto para la televisión pública Para la Dirección General de Televisión Educativa Y de hacer una serie que puedan disfrutar muchísimos niños por todo México ¿Y ahora qué hice? El Chango es ese pequeño niño que existe en todas las familias Que siempre está curioso Y es el mejor amigo de la Chancla Entonces pues entre los dos se desarrolla una relación muy divertida Chango, te dije que no N-O Ni un ratito La Chancla es una niña de 11 años Que tiene una pasión loca por la lectura A mí me tiene realmente muy contento Que además estemos haciendo este proyecto para la televisión pública Porque realmente estamos dando una serie que es diferente Que no hay un interés comercial detrás Entonces las historias son las historias que nosotros queremos contar Estamos apostando por hacer animaciones e historias Que hablen de lo que sienten los niños Creo que la apuesta de Brinca es como ir más a cosas un poquito más profundas Y más entrañables ¿Me perdones? ¡No! Creo que la idea de esta serie es que los niños la vean y se rían Y se identifiquen Entonces creo que son dos personajes que tienen muchísimo futuro Bueno regresamos muy contentos aquí en la Escuela Secundaria Técnica 33 Leyendo unos comentarios que nos hacen por vía escrita Por internet, las redes sociales La Escuela Secundaria Técnica 73 Nos dice Reiteramos nuestras felicitaciones a todos los chicos que están participando en esto Bueno les damos un cordial Un cordial gracias La Escuela Secundaria Técnica 33 Nos dice Felicidades a nuestros alumnos Recién Un saludo de parte de toda la dirección del plantel Muchas gracias Ahí los esperamos Un saludo grande a la Escuela 33 La Escuela Secundaria Técnica 73 Nos dice Además si la lectura la alternamos con diversas estrategias Como de comisión, de síntesis, resumen, mapas, conceptuales, etc Permiten y ayudan al alumno de aprender a analizar un texto del género que sea Y a verlo a menudo Ah bueno, les respondemos que sí, se ayudan mucho las estrategias como ya lo habíamos comentado Bueno, seguimos La técnica número 33 les agradece y les sirva mucho de esta información Y que tengan mucha suerte en su examen a la educación media superior Un aplauso muy fuerte a la Secundaria Técnica 33 Déjenme decirles que ellos se prepararon mucho para este tema Pero no solamente para presentarlo aquí en DGSTV Sino porque forma parte de sus actividades de orientación profesiográfica, vocacional Que realizan en la Secundaria Técnica 33 Muchas gracias chicos Muy bien Han recibido muchas felicitaciones en el chat De veras Aparte de manejar muy bien el tema, son grandes conductores Sonrían, ya terminaron, ya descansen un poquito Quiero enfatizar la participación de nuestro compañero ¿Cómo se llama su compañero? Isaac Pásenle el micro a su hermano Que no se vio en cámaras Pero estuvo traduciendo durante todo el programa Para que Isaac pudiera compartir la información allá en cámaras Sí, bueno, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Israel Soy hermano de Isaac Y pues ahora sí que lo apoyo cuando puedo En traducir lo que él necesita Le podrías preguntar a tu hermano ¿Cuál ha sido su experiencia En este grupo integrado de la Secundaria Técnica 33? Bueno, todo está, bueno, ha estado bien Las actividades que realizan Este, que le ayudaron a hacer para su examen El concurso con mi PEMS Para entrar al bachilleres en el que se encuentra Está muy bien Y le dieron buena información Y le ayudaron Y aprendió muy bien ¿Cómo te sientes ahora en bachilleres? ¿Cuánto te apoyan? ¿De qué manera te ha servido todo lo que aprendiste? Bueno, este, dice que ahorita está aprendiendo muy bien Y que los maestros le apoyan Este, algunos sí son muy poco pacientes con él Pero en general todo está bien Trata de echarle ganas Y pues hasta ahorita todo va como él desearía ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues ahorita está un poco indeciso Pero lo que está viendo más abierto el camino Sería como empresas o administración O también economía sería una opción Un aplauso muy fuerte, por favor Le deseamos toda la suerte del mundo Regresa cuando quieras Esta es tu casa No solamente tú, también tus compañeros Compañeros que puedan requerir alguna ayuda especial Esta es tu casa Claro, que su ejemplo motive A todos los demás Así que cuando lo inviten Él con mucho gusto Y que muchas gracias Pues seguramente vamos a hacer algo aquí con Isaac En DGES TV Y no se vayan Tenemos más programación Sigue Cuentos con Ángel Aquí en DGES TV Y tenemos Ah, cierto Vamos a tener más música Más canto de Alejandro y Monserrat De la secundaria técnica 36 No se vayan Aquí en DGES TV Te ve aprendiendo ¡Gracias! Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Gracias por ver el video.